Música Vale, vamos allá Vamos a probar que significa esto Vale Música Vale, chavales Era 5.000 para desbloquearla, ¿sabes? Y otros 5.000 para usarla, madre mía, tío Música Hola, soy Densi ¿Tú? ¡Tú estás muerto! ¿Os enteráis o qué? ¡Zombies de mierda! Música 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 Madre mía, vamos, vamos, vamos Joder, qué guapo, tío Soy un crack, tío, soy un crack Pobre el puto amo, tío Mira cómo cae, pum Ay, Dios Vale, tengo 27.000 De 100.000, pues vamos No entiendo por qué no me viene el zombie con la ventana de atrás, sinceramente Hola, soy Dempsey, y tú, tú estás muerto Vale, entorno Vamo, vamo 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 Aleluya Vale, pues llevo 40.000 casi A ver si nos pasamos el mapa ya Joder Y no tengo la ventaja de revivirme, pero es que no me gusta porque cada vez que la tengo puesta es poco peor, os lo he dicho en un montón de vídeos, es que, que va, que va No se cambia de arma automáticamente, tío Vamo 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 ¿Por qué no saldrán zombies de estas ventanas tío? No lo entiendo Vamos, 50.000 ya, vamos No hace falta el doble Madre mía ¡Tú estás muerto! ¡Jodeos eso zombies! ¡Te has acercado zombies! ¡Eso los mantendrá metados atrás! ¡Ponedlos en tiras! Vale, venga, perfecto, vamos Esto me va a ayudar a conseguir el punto, venga, venga Me cago en la puta tío He perdido la munición en los monos topo ¿Qué coño no gana por los monos tío? ¡Jos! ¡Jos! Mi coche es que... ¿Qué le va a hacer? ¡Joder! Ustedes han perdido la munición... No han perdido los monos... ¿Por qué coño no gana por los monos tío? ¡Pueden estar aquí ahí en políguesolo! ¡Bien! Venga tío, vamos. 65.000 ya, venga. Pero está nada mal. Vamos, recolectando munición, recolectando munición. Venga, venga. Recolecta, recolecta. Venga, vamos, vamos. Y 72.000, vamos. Cada vez queda menos. Mira como dispara tío, que rápido. ¿Qué ha pasado? Vale, venga. Llevo 3 cuartos ya. Me cago en... Vale, lo veo mejorando, venga. ¡Hurra, el potenciador! A ver, ¿dónde están esos fiables? ¿Te has acercado, zombi? ¿Nos enteráis o qué? ¡Zombis de mierda! Te he jodido bien, zombi. He quer comer a otro, zombi. Joder, oh sí, 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 sí. Vamos, mano. Así sí, chaval, así sí. Qué guapo. Vamos, que me lo hago de golpe, tío. Joder, oh sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola! soy Demsi, tú, tu haces обрат много... Lo su Around 2, arriba. ¡Vábalmente! ¡Voy es Map sleza! Los gusanos! ¡Comíos esos sacos de gusanos! ¡Así! ¡Como mola! Vamos, vamos ¿Qué ha pasado? Vale, voy a abrir lo que me queda Venga ya ¿Me estás diciendo que no vinieron los zombies por esa puerta? ¿Esto es un chiste o qué? ¡Ostras! ¿Tú si gilipollas? Me acabo de... al mejorar ese gusano Quiero mejorarla pero me acabo de dar cuenta Que me he quedado sin puntos ahora para escapar ¡Suscríbete! ¡Felida por mí, zombies! ¡Vamos! 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 Vamos a pasarnos esta rueda, venga. Toque arriba, venga, venga. Equipo de limpieza, al pasillo 4. Con los marines no se juegan. Vamos, vamos, alejados, alejados, alejados. Bien, vamos, vamos. Vamos, que me voy a decir más. Quiero ver todas estas armas. Vamos. Ole. Miren, me la deja mejorar otra vez. Es decir, v2. ¿Quién quiere? ¿Pero qué? ¿Cómo que v2? ¿Y estos, chavales? V2. Chavales, vamos a ver qué es eso de v2, v3. Y todo eso, vamos a mejorarlas, a ver. Vamos, vamos, vamos. Qué pasada. Qué pasada, chavales. Chavales, chavales, chavales. A ver si consigo puntos para mejorar la 3 o 4 de下. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Eh, venga, venga, venga. ¿Vos enteráis o qué? ¡Dumbis de mierda! ¿Alguien quiere tripas de Dumbis? ¡Dumbis de mierda! ¡Hola! ¡Soy Dempsey! ¿Tú? ¡Tú estás muerto! ¿No dejes? ¡Me aburro! ¡Me mejoro esto! ¡Wow, tío! 68 balas de cargador ¡Madre mía, tío! ¡Cómo reviente el arma, chaval! Última ronda para probarla ¡Y nos vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué pasada! ¡Nueve plomo! ¡Sacos de fútbol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué cadencio! Impresionante. ¡Vamos! Yo que me mando a disparar, es que son 75 balas, tío. Cuando bajo eso. ¡Nueve plumos, sacos de pulso! ¡Qué barbaridad! Venga, vamos, vamos. Perfecto, chavales, pues nos vamos, lo hemos logrado. ¡Toma ya! ¡Pum! Madre mía, así que nada, chavales, espero que os haya gustado el custom map. Si os ha sido así, like favoritos, por favor, que me ayudaría bastante. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!